Qué raros son los hombres que pasan la vida peleando contra los curas y regalan libros de oraciones. El reto que te propongo hacer es, como sé que eres argentino, yo he deducido que por el hecho de que seas argentino dominas todos los acentos, lo cual es una falacia barata. Y como sé que tu libro favorito, no sé si por postureo o de verdad, de hecho no podría ser postureo, Cien Años de Soledad, no es libro más viejo y lo ponen para leer en los instintos a veces. Pues entonces me gustaría que leyeses las frases que tengo recogidas ahí de Cien Años de Soledad en distintos acentos. Tú la lees en castellano y yo te digo, dímela con acento vietnamita, por ejemplo. La primera frase es, cuídate el corazón, te estás pudriendo vivo. Vasco. Pachi, cuídate el corazón, te estás pudriendo vivo. No sé, te me ha salido gallego, es que lo tenía en mi cabeza. Un Vax llego. Un Vax llego. Y se lamentaba de cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida. Argentino, venga, fácil. Bueno, se lamentaba de cuánta vida les había costado encontrar el paraíso de la soledad compartida. No es muy difícil, ni siquiera tiene una she, como tal, puede decir. Bueno, ya lo has dicho ahora. Siguiente. El amor es una peste. Esto es fácil en cualquier tal, porque es muy cortito. Gaditano. Y yo, picha, el amor es una peste, ¿sabes? No, tío, no me ha salido canario. Me ha salido raro, tío. Uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo tierra. Hostia, dura frase. Murciano. A ver, es que no sé, murciano. Sí, murcianico. Hacho, picho, hueva. Hacho, uno no es de ninguna parte mientras no tenga un muerto bajo tierra. No, no sé. No, no me sale nada más. No, es... La ansiedad del enamoramiento no encuentra reposo sino en la cama. Colombiano. Oye, parcero, pues usted sabe, la ansiedad del enamoramiento no encuentra reposo sino en la cama. Top, eh, top. Me ha faltado algún quiño de gonorrea o cosas así, pero bueno, te lo he comprado. Mal parido. Mal parido. Uno no se muere cuando debe sino cuando puede. Venga, vale. Claro, algo fuera de España. Venga, vale, pues es en italiano. Uno no se muere cuando debe sino cuando puede. Mifri es de mi fratello de mi hermano. Ya, 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 ya lo he visto ahí muy metido. Dime otro país, venga. Francia. Bueno, esta frase es el llanto más antiguo de la historia del hombre es el llanto del amor. El llanto más antiguo de la historia del hombre es el llanto del amor. Bien, vale. Mon ami. Mon ami. Y Brasileiro, la siguiente en portugués. Vale, esta frase dice, Qué raros son los hombres, se pasan la vida peleando contra los curas y regalan libros de oraciones. Qué raros son los hombres, se pasan la vida peleando contra los curas y regalan libros de oraciones. ¿Una más? Venga, va. Elige tú el acento. Plan de Estados Unidos. Vale. Extraviado en la soledad de su inmenso poder, empezó a perder el rumbo. Extraviado en la soledad de su inmenso poder, empezó a perder el rumbo. Eres todo un gringo, muy bien. Soy un gringo, completamente.